Llegamos del balotage y Ronnie tiene una actividad que tiene algo de balotage. Balotage. Poco correcto para la señora Carmen Barbieri. ¡Socorro! Quinto año. Vamos con la primera pregunta. A ver, gracias. ¿Actuar o conducir? Qué difícil. Y ahora te voy a decir conducir. Muy bien. En este momento. Claro. Bien. ¿Irte de viaje con tu hijo o irte de viaje con un megachongo? Megachongo. No lo tengo que ni pensar. Con mi hijo. Ay, pensé que me hubiera sido chonin. Nos peleamos terrible. En la aeropuerta. Yo soy todo, me tengo que encargar yo. Bien. Esta es un poco más complicada. Ay, ay, ay. Porque tiene que ver con personas que están muy cerca a tu corazón. Ay, a ver. Tienes que elegir entre este Fiberardi o Pampito. Yo no te abandoné, Carmen. Ah, yo no te abandoné. Pampito le conducía el programa. No quiero meterla con él. Yo cuando fue con él, que te va por igual. ¿Te la va a chapar? Black, voto en Blacko. ¡Ah! ¡Fuera se viene, Barrio! ¡Y la Uyegre! ¡La Uyegre! Ahora se pone mucho más complicado. ¿Por qué? Porque esto sería casi como el discurso de Patriz. Me voy subiendo a los tiradores. Esto es casi como el discurso de Pato hace unas horas. A ver. Patito. Qué difícil. Me da esta cosa decirlo a mí. Tranquilo, Ronnie. Vos podés. Janina La Torre. Ya sabés quién es la otra. La mujer del jugador. Ah. Ah. Nazarena Vélez. No tengo que pensarlo mucho. A ver. Ayer estaba aquí... Voy a votar en blanco también. ¡No! ¡Voto en blanco! Me acaban de decir que la constitución de Poco Correcto acaba de eliminar la opción de voto en blanco. Por una reunión constituyente que hubo en el bar antes de empezar el programa. ¿Vos tendrías que haber dicho como ese señor que dijo yo pongo una feta de salame? Como la UCR. Está muy UCR. Bien. A partir de ahora no hay más voto blanco. No sé hasta ahí porque no había... Bueno, qué bueno que son conmigo. No sé, porque ahora subimos... Bueno, vería mi programa a la mañana. Sí, olvidate. 100%. Tienen que levantar 5 a la mañana. Pero lo hice 4 años. Estoy para ir. Igual tu productor nos quema la cabeza. Ay, bueno. Juliano es un loco. Juliano es un loco. Dejar regalos en el piso para que los encontremos. Vamos a ver qué tipo de regalos. Tipo la esfera del tesoro. Vamos a ver cuando quieras. Cuando quieras. Ahora nos subimos un escalón. Dejamos el barataje. Qué bueno que lo decimos. Susana o Moria. Y es difícil. Y justo le saqué el voto blanco. ¿Se le está gustando, no? ¿Voto en negro? No hay voto en negro. No, no, no. Pero hay fecha de salame. Las dos me gustan. ¿Con alguna compartiste más? Con Moria, sí. Bien. Conto por Moria. Y porfa, hay que decir un porqué, una liñita, algo. Permítame. No, no, porque me siento más cerca de Moria que de Susana. No a nivel, no hablo de cartel. Por amistad. No, por amistad. Serios humanos. Sí. Vivimos cosas fuertes y lindas juntas. Ella me dijo que estaba embarazada de Fede. Ella decía, me duele la panza, estoy rara. Estás re embarazada. Y estaba embarazada de Fede. Hemos pasado muchas cosas malas y buenas. Con Susana he trabajado y la he pasado bárbaro también. Pero he tenido más intimidades y con Moria sabemos cosas que nadie sabe de mí ni de ella. ¿Se guardan secretos? Algún día puede hacer un libro. Pareciera que no, ¿no? Que contamos todo. Un libro un día podría decir. Y cuando una de las dos, en el peor momento, cuando estábamos en juicio, cara a cara. Sí, los tiramos del bailando. Y una de las dos pasó la lindas. No se traicionaron. Eso es amoroso. Hay que tener ese que este chico de este te quiere contar todo. Muy bien, muy bien. Vamos a bajar a otro nivel, otro tipo periodistas. A ver. Jorge Real por un lado, Ángel de Brito por el otro. Uy, qué difícil. Es muy difícil. Yo igual, yo no soy la diva. Sí, pero no, pero es difícil elegir. Los dos son excelentes profesionales. Uno dice que me quiere mucho. No se nota. Pero no viene a la primera semana. Pero no te viene a la primera semana. No, claro. No, no. Jorge Real voy a elegir. Bien. Y por último. Nada más para que le joda a David. Nada más para que le joda a Ángel. Sí, solamente por eso. ¿Cómo hacen la política acá? Entonces, luego lo querés. Que votan para que le jode al otro. Porque Ángel hace como... Y le va a rejoder, ahora nos va a defenestrar. No, Ángel hace... Pero Ángel hace como dos meses que está diciendo... No, porque Ángel está diciendo hace como dos meses, voy a irle a la primera semana. No voy a irle a la primera semana. Voy a irle a la primera semana. ¿A qué a mi programa? Sí. ¿Quién lo invitó? Él dijo que lo había dicho. Que voy a llamar. De tu producción... Ay, levántase así. Julián no se hace cargo, ¿eh? A él y a Shalina no lo llamaron. Bien, no, porque yo te miro todo. Yo te cuento, yo no lo invité. Ok, bien. Casi te pregunto por qué. Qué picante. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque primero que no quiero pelear más, por favor. Que se cumpla lo que digo, porque de hace cuando... Bueno, ellos dicen que lo que más querés es pelear. Salta el indio de dentro que tengo, el indio. El casico, ¿viste? Sí. Y no tengo nada que hablar con él ni preguntar. No me interesa saber nada de la vida de él, ni él tampoco de la mía. Así que, ¿para qué? Vamos a dar los dos charlas y verá. Una nota. Bien. Mirándonos. ¿No sería genial? No, no. Estaría muy venganza. Yo la veo. Yo la veo. A ver quién se ríe primero. La veo. La veo. Otra que se ríe pierde. Llámenlo. Y ahora, por último... Me gustan los niestos. Esto es un momento lindo. Sí, sí, el batall. Por último, dos mujeres hermosísimas. Sí, a ver. Yo ya elegí la mía, pero... ¿Micol o Pampita? Ay, las chicas. Muchísimo porque trabajo. Laburaste con las dos. Sí, claro. Y son grandes compañeras, bellas las dos. Pero con una no charlas más que con la otra. Pero eso no te hace tener más cariño. Bueno, pero se relaja la situación. No hay mucho tiempo para charlar en ocho escalones. Aparte están separadas. Me parece que con una compartiste más. Voy a votar... Iba a decir por qué, pero no. Voy a votar por Nicole. Bien. Yo sabía que iba a ser Nicole. Bien. Ay, ahora quiero saber por qué. Se cerró el momento porque cambió la iluminación. Así que terminé esta balotación. Lo hizo muy bien. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso.